Mi nombre es Antonio Fernández Solís, soy el papá de Rijan Fernández. Mi nombre es María Isabel Álvarez, soy la mamá de Rijan Fernández. Lo escribiría a un niño muy alegre y muy travieso. Le gusta jugar fuera de la casa, le gusta mucho estar cerca de niños, estar jugando, estar retándolos. Le gusta jugar mucho, todos los juegos, también le gusta mucho los columpios, le gusta mucho ver las tabletas y los juegos. Rijan has always been a joyful kid, so his family quickly noticed when he was showing unusual symptoms at the age of two years old. Empezamos a notar cuando tenía dos años y medio. Empezamos a notarle algo en su ojo del lado derecho. Era algo muy, eran segundos que pasaba algo brillante en su ojo y cuando empecé a sacar citas no le lograban ver. Creo que saqué como tres citas, seguí insistiendo porque después empecé a notar que se golpeaba de ese lado cuando corría. Cuando corría ya empecé a notar como que le estaba afectando o él trataba de estarse tallando el ojo como si trajera algo que le molestara. Nos sentimos tristes. Sí, ¿por qué? ¿Somos debes? Pues preocupados por el niño y todo, porque no sabíamos que iba a pasar. Rijan was diagnosed with a rare form of cancer that is often genetic, but in his rare case wasn't. Doctors were able to detect the cancer due to a tumor growing in his eye. Through this, Rijan and his family have faced many challenges. El obstáculo más grande que tuvimos fue quizás que no podíamos agarrar los tratamientos cerca, que teníamos que estar viajando a Denver. Pero, o sea, sí, gracias a Dios pudimos hacerlo. A veces era un poco difícil porque eran cada semana, ya sea por una cosa o por otra, pero en tiempo de nieve tan difícil, a veces me tenía que ir a las 3 de la mañana o así, pero lo pudimos hacer. Es batalloso, pero pues hacemos lo que más se puede entre nosotros dos. Gracias a Dios, estábamos en, pues gracias a Dios que ya salimos adelante, pero sí fue un poco difícil para sus hermanos, para todos en lo particular. Rijan is now 4 years old. His cancer is in remission, and he is looking forward to his make-a-wish for Meagle Valley. Él está pequeño, todavía no sabe mucho, exactamente decir voy a, quiero ir a cierto lugar. Si menciona, le gusta mucho ir a la playa. Bueno, conocimos en California, y estaba muy emocionado. Y él lo dice, le gusta mucho también, pues acerca de lo que viene siendo, queremos llevarlo al Universal Studios. No nos ha tocado el deseo todavía, pero, pero este, pues muy agradecidos, o sea. The mission of Make-A-Wish is to grant a wish for every child with a critical illness, and Rijan's wish for good health has recently come true. Ya gracias a Dios, este, parece, o sea, está en remisión, ya está en remisión, ya ahorita no necesariamente está ya en tratamientos, y es algo bueno, ¿no? Now Eagle Valley gets to grant his wish for a fun-filled experience with his family at Universal Studios.